Todo comenzó para esta pareja con la siembra de varias especies de plantas, flores e instalación de bebederos alrededor de su propia casa para que esta hermosa y escurridiza ave se acercara. Los colibrís son unas especies de aves muy, muy llamativas, que es la única ave que puede tener 50 leteos por segundo y su corazón en reposo llega más o menos a unas 400 revoluciones por minuto. El colibrí que más interactúa con las personas es el colibrí pechigamusa. Diariamente llegan hasta este lugar centenares de aves. Los colibrís se dejan ver mientras se alimentan, incluso pueden llegar a beber de la mano de quienes maravillados los observan. Espectacular, sentir el animal cerca de ti, casi que mirarlo frente a frente, que se te pose en la mano. El colibrí te mira a los ojos y vos te conectas con el colibrí de una manera increíble. Las plantas que más atraen a esta bella ave son la verbena morada, el abutilón y todas las que sean en forma de campanita. Los colibrís emigran en diciembre y regresan a su casa en enero. Durante los otros meses del año, esta familia recibe muchas visitas. Eso es lo mejor, pues eso es como una paz, yo no sé, uno ver unos animalitos tan bonitos tan cerquita, es increíble, de verdad. Se estima que en Colombia existen aproximadamente 165 especies de colibrís, de las 340 que se han documentado en todo el mundo. Esta pequeña ave que se alimenta de polen juega un papel fundamental en el planeta. La importancia de los colibrís es la polinización de las plantas, los picos de estos aves toman la forma y la longitud de las flores que ellos fecundan. Cabe resaltar que en esta finca también las personas pueden avisar al menos 7 especies de pájaros, algunos propios de la región como tángaras y el cacique candela. En Bogotá, Colombia, Sula Yucros, Noticias del Mundo.